Algo hay raro por aquí, las pruebas son contra mí Hay algo anormal que no se ha visto jamás, la razón descubriré Tú no eres fe, no, no, no puede ser Tú no eres fe Su fe lo es verde también y deja muy bien con su inglesa serenidad Y por mil razones ni deducciones que perdió su identidad Tú no eres fe, no, no eres fe No, no, no eres fe Tú no eres fe Tú no eres fe Tú no eres fe Tú no eres fe No eres fe No eres fe